En realidad yo creo que el indicador ha ido mejorando. Inicialmente Cajamarca era una de las regiones con mayores problemas, con mayores brechas. Y a pesar de que hoy la brecha existe, tanto en desnutrición como anemia, creo que el esfuerzo que han logrado de reducir la desnutrición crónica y la anemia es significativo. Es significativo en comparación a otras regiones y eso hay que resaltarlo. Como se había mencionado, creo que Cajamarca es una de las regiones que a pesar de todos sus problemas, el esfuerzo intersectorial está mostrando sus efectos. El que estén ahora por debajo del indicador nacional en anemia, eso es un paso importante. Porque el impacto que tiene la anemia en el desarrollo del niño es fundamental. Si es que un niño está con anemia, lo que vamos a producir es que el desarrollo neuronal no sea el adecuado. Porque no hay un aporte sanguíneo de oxígeno al cerebro y por lo tanto ese niño tiene menos probabilidades de desarrollo. Por eso que la meta debería de ser cero. Pero eso se logra solamente con un esfuerzo continuo de las autoridades y de todos los operadores que están en contacto con la familia. Incluso de los medios de comunicación como un elemento clave para lograr el que las familias conozcan estas prácticas que van a contribuir efectivamente con que los niños no tengan anemia. Definitivamente las zonas rurales son las que presentan las mayores brechas. Y esto porque existen justamente las mayores brechas de acceso a servicios básicos. El que tengamos brechas en agua segura y saneamiento, lo que acrecienta son las enfermedades en los niños y por lo tanto los mayores problemas. Por lo tanto, ¿dónde debería de ir nuestra prioridad? Justamente en las zonas rurales. Pero no solamente se trata de mejorar el acceso a los servicios básicos, sino también el cambio de prácticas. Lo señalaba ahora por ejemplo el gobernador regional y eso es importante que los medios lo conozcan. Cajamarca es una región ganadera por excelencia, pero estos beneficios de tener los mejores ganados en la región no necesariamente se está repercutiendo con la mejor alimentación de los niños. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es mejorar las prácticas de alimentación que hay en los niños. Muchas de las familias en áreas rurales lo que hacen es vender por ejemplo la leche y con el dinero que tienen, comprar fideos, arroz para darle al niño, cuando en realidad lo que deberíamos de insistir es en el consumo de alimentos ricos en hierro, es decir, alimentos de origen animal.